¡Ay, ay, ay, ay! Las cuatro paredes de nuestro hogar no eran suficientes para aguantar Llevábamos dentro algo más, picaba la curiosidad Las cuatro paredes, cayeron ya ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá La libertad La libertad El cielo, el cielo Ábrelo ya Que ahora sabemos Cómo ir a volar Yo nunca olvidé lo que fui Yo nunca olvidé lo que fui Siempre será parte de mí Cielo, el cielo Ábrelo ya ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar un mundo más allá ¡Ay, ay, 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 ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura, no íbamos a parar Si fue una locura, una locura, íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad La libertad ¡Ay, ay, ay, ay! Oh, eh, oh Bailaremos con el miedo, el miedo Oh, eh, oh La generación del viento, del viento Esto acaba de empezar ¡Ay, ay, 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 ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá ¡Ay, ay, ay, ay! Correr con el viento, rumbo a la libertad Y a mí, ¿qué más me da? Si fue una locura, una locura No íbamos a parar Si fue una locura, una locura Íbamos a volar ¡Ay, ay, ay, ay! Recuerdo el momento, nos fuimos a buscar Un mundo más allá La libertad